El azul de los dos lados, de los de mis pensamientos Quisiera estar a los lados, para vivir más contento Para vivir más contento O a mi parte con la rosa, de los de los clavelitos Pero a mi parte piste lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos ¡Y lo escucha el grito! Oye hombre patricioso, a mi bezo ya a tu lado Aunque el sueño se me quita y aunque esté bien entrenado Aunque esté bien entrenado Un simpático, una rosa, de los de los clavelitos Pero a mi parte piste lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos ¡Suscríbete al canal!